de el homer si la cuenta de las porciones y dice así esta bendición tan especial aleluya bendito eres tu nuestro elogeno rey de los universos que nos has santificado con sus mandamientos y que nos has ordenado acerca de la cuenta del homer aleluya espero que les haya gustado y esta es la recitación que se hace siempre que empiece cada día que se cuente hoy es el día de la cuenta del homer número dos que se encuentra en la primera semana de las siete semanas en el día número dos de los cuarenta y nueve días y se llama el juicio el rigor dentro de la misericordia aleluya se debe recitar la segunda frase o verso de Ana Bekoa y se debe recitar también el tercer verso de Tejelín sesenta y siete aleluya barucasen asing barucasen salón alej en salón salón de la misma de la misma y se debe recitar